Ante todo, en primera instancia quiero agradecer infinitamente al coronel Juan Silva y asimismo a la señora Kimberly, quienes amablemente han accedido para poder apoyar con cemento para continuar con esta obra importante que estamos construyendo en la institución educativa 72088 de Tumuyo. La institución educativa en un lugar lejano donde se ubica, del distrito de San Antón, de la provincia de Azángaro, de la región de Puno. Como podemos observar, tenemos ya el inicio de esta obra como es un biohuerto. Podemos observar ya la cimentación que lo hemos hecho, gracias al apoyo también de los padres de familia, quienes hemos hecho una apoyada para poder generar recursos y con ello se ha adquirido el material y sin embargo el presupuesto no es suficiente. Muchas veces las autoridades son ajenos a esta situación para poder apoyar, pero nuevamente ratifico mi agradecimiento al coronel Silva, que muy filantrópicamente nos está apoyando con cemento para seguir construyendo. Nos faltan más bloquetas, nos faltan puertas, nos faltan ventanas, nos falta una serie de materiales para poder concluir con esta obra que va a servir para los estudiantes, porque creo que la parte alimentaria es muy importante. Cuando vamos a producir zanahoria, tomate, cebolla y demás productos, va a ser directamente para la atención de nuestros estudiantes para su almuerzo escolar. Queremos niños bien alimentados y eso va a repercutir en su estudio, en su aprendizaje, en su rendimiento. Por eso estamos preocupados para poder concluir esta obra que ya se está iniciando, pero lamentablemente repito que se ha paralizado por falta de materiales. Necesitamos material para poder concluir y que al final los niños van a tener estas condiciones, estas posibilidades de poder tener una alimentación mejor. Nuevamente vamos a agradecer a esta ONG quien está apoyando incondicionalmente a esta institución educativa 7208 de Tumor. Todos vamos a agradecer. ¿Listo? ¿Qué decimos niños? Gracias, señor presidente. Silva, 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 Silva y Silva, 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 Silvia, Silva y Silva y Silva. Silva, Silva y Silva, Silva y Silva. Latifico mi agradecimiento, señor coronel Silva y juntamente a la señora Silva. Esperamos siempre el apoyo en estas situaciones que nosotros lo necesitamos porque creemos la importancia de la situación alimentaria de nuestros niños. Muchísimas gracias.